Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ben Barragán y hoy les traigo un tema muy importante sobre salud pública en México. Hoy vamos a hablar del nuevo Hospital General Santa Rosalía, que acaba de ser inaugurado en Mulejé, Baja California Sur. Un paso enorme en la consolidación de un sistema de salud verdaderamente universal para todos los mexicanos. Para entender el impacto de este hospital, tenemos que retroceder un poco y hablar de cómo empezó este proyecto. Fue impulsado desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre enfatizó la importancia de la salud como un derecho fundamental. Se enfocó en fortalecer el IMC Bienestar para garantizar que cualquier persona pueda recibir atención médica de calidad, sin importar su afiliación o situación económica. En un país tan diverso y extenso como México, esto era un reto monumental, especialmente en comunidades alejadas como Mulejé, donde el acceso a servicios médicos era complicado. El Hospital General Santa Rosalía no es solo un hospital común, amigos. Este hospital, además de brindar atención médica, está diseñado como un hospital docente. Esto significa que aquí se va a capacitar a nuevos profesionales de la salud, quienes podrán atender a la población de manera más efectiva y con un enfoque que responde a las necesidades específicas de la región. En pocas palabras, no solo se trata de curar, sino también de formar a quienes van a cuidar de nosotros en el futuro. Y aquí es donde entra en juego la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la inauguración, Sheinbaum dejó claro que este hospital es una parte fundamental de su visión de un México donde la salud y la educación son derechos de todos, no privilegios de unos cuantos. Mencionó que la creación de este hospital representa una política de gobierno que no deja a nadie atrás. Una política que responde a la filosofía de que por el bien de todos, primero se debe atender a quienes más lo necesitan. Este hospital es parte de una red de salud que se está construyendo para cubrir cada rincón del país. Ahora, ¿los habitantes de Mulegué no tendrán que viajar largas distancias para recibir atención médica especializada? Desde consultas básicas hasta servicios más avanzados, el Hospital General Santa Rosalía está preparado para atender a la población y dar un servicio que, como mencionó Sheinbaum, representa el compromiso del gobierno de estar al lado de la gente, de su bienestar y de su salud. Para terminar, quiero resaltar algo que mencionó Sheinbaum y que creo que resume muy bien el propósito de este hospital. Este proyecto sigue el lema de, por el bien de todos, primero los pobres. Esta inauguración es un ejemplo de cómo un derecho como la salud debe estar garantizado para todos, sin distinción. Así que, amigos, seguimos atentos a cómo se desarrollan estos proyectos que buscan cerrar esa brecha histórica en nuestro sistema de salud. Gracias por escuchar y por estar siempre atentos a estos temas importantes para nuestro país. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast con más temas de interés. Hasta luego.